Música Definitivamente el causa que pescó esto tuvo más suerte que nosotros de ese día y eso es lo ideal, corvinas de este tamaño y acá vamos a hacer dos preparaciones la primera que vamos a hacer es algo que mucha gente me pregunta hasta ahora y lo escucho mucho y me dice a mi no me sale bien el ceviche en casa ¿cómo hago para que me salga como tu restaurante? a ver, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a cortar en cubos de este tamaño, miren ahí, vamos a ponerlo en un tazón, este tazón está frío no hay nada más rico que un buen ceviche en el verano y ojalá que después de esto puedan hacerlo en casa entonces, vamos a colocar ceviche siempre tiene que tener una temperatura fría muy bien vamos a echarle un poco de sal pimienta, a mi me gusta meterle un poco de pimienta otro tazón una cebolla roja para estos 300 gramos media cebolla sin lavar y para mí no es necesario como que hay que cortarlo delgadito es importante que la cebolla no esté muy gruesa pero tampoco tiene que estar súper fina miren ahí, suficiente ¿qué vamos a hacer con la cebolla? igual, sal un pelín de pimienta y revolcamos ahí, mientras exprimimos nuestros limones esa cebolla y ese pescado van de alguna manera desarrollando sabor entonces, unos limonachos para esa cantidad, ¿cuántos limones? unos 8 ahora lo importante para mí es que el ceviche sea fresco pescado fresco que se sienta el sabor del pescado que no opaque lo que le metas al pescado y que no pierda nunca esa característica de ceviche a ver la cebolla ha sudado también la sal empieza a deshidratar a romper esa fibra esa celulosa de la cebolla mezclamos en buen ajilimo vamos a cortarlo en láminas ahora bueno, no podemos hacer mucho con este culantro pero bueno vamos a usarlo porque tampoco es tan grave la cosa ahí una revolcada para dentro es un espectáculo miren qué sencillo si ya no pueden hacer esto en casa no sé se van a una cevichería clásica con la familia pero yo aconsejo intentar en casa esto acuérdense pescado fresco buen limón miren esa maravilla un escenario mal Days 12 15 16 17 26 21